Tenemos más debate por delante. Tenemos caras nuevas. La voy a presentar rápidamente. Fernando Berlín, buenas noches, bienvenido. Está también con nosotros Carmelo Encina, buenas noches. Pablo Iglesias, nos acompaña también Elisa Beni, Francisco Maruenda de Nuevo, Eduardo Inda, Marta Rivera de la Cruz y Alfonso Rojo. Con ellos por delante muchos debates, entre otras cuestiones de educación. Volvemos ahora mismo. Dos y media de la noche. Estamos en directo la sexta noche de este domingo ya, 4 de agosto, y nos vamos a centrar en lo que hemos oído de nuestro experto en economía, de José Carlos Díez. Vamos a hablar de esos 125 banqueros españoles que cobran más de un millón de euros cada uno de ellos al año y hablaremos también de cómo se ha reducido el sueldo de los ciudadanos normales y cómo el FMI recomienda que se baje un 10% más para pasar del 27% de paro al 21% del paro, si es que esto es posible. Pablo. En el mes de mayo, algunos directivos de empresas del IBEX 35 dijeron que eso de criticar sus salarios era populismo. La gente va a tener que asumir que les van a recortar el 10% del salario, no vaya a ser que les llamen populistas. Lo que todos los economistas tienen claro es que esta crisis tiene que ver con los bancos, con los activos bancos, los activos tóxicos de los bancos, que a su vez están relacionados con el mercado inmobiliario, la famosa burbuja. ¿Esto qué quiere decir? Que había que salvar a los bancos. Algunos llamamos a esto rescates, otros como De Guindos, Mariano o Maruenda, lo pueden llamar apoyo financiero a los bancos. No voy a discutir eso. Significa básicamente que se transfiere la carga de la crisis de los bancos a la deuda nacional. Y ahora para explicar esto vamos a poner un ejemplo. Esto lo va a pagar una señora, una señora que va a hacer la compra al mercado. El marido de esta señora está en el paro. El hijo no puede pagarse la carrera y la hija pone copas. Y además tiene a la abuela en casa porque si no fuera por la pensión de la abuela no podría pagar la nevera. Esta señora es el país real. No tiene nada que ver ni con los príncipes, ni con los banqueros, ni con los ladrones. Y ella es la que va a pagar la deuda de los bancos. Esta señora podría estarme escuchando en la televisión y decir, a ver tú, Melenas, ¿qué es eso de que mi familia y yo vamos a tener que pagar la deuda de los bancos? Pues señora, se la está haciendo pagar el gobierno con recortes en educación, con recortes en sanidad, con recortes en prestaciones sociales. Y por lo que voy a decir ahora, me van a llamar demagogo y populista. También por recortes en la seguridad en las infraestructuras de transporte. Así es como el gobierno nos hace pagar la deuda de los bancos. Francisco. Es un recurso dialéctico muy efectista, ¿no? Es de más que le funciona muy bien y que te felicito, ¿no? Porque es una visión absolutamente de economía estatista. Oye, que yo respeto, aquí cada cual tiene la visión de la economía que quieras, ¿no? Pero bueno, la economía estatista, hace muchos años que en el mundo ya nadie la defiende, salvo Izquierda Unida y poquito más, ¿no? Yo entiendo que es muy impopular siempre meterse, mira, es un tópico, meterse con los banqueros, banqueros malos, malísimos. La gente que nos está escuchando, es decir, mucha gente que nos está viendo, sin saberlo a veces son hasta accionistas de los bancos, ¿no? Incluso alguno que haya dicho, oye, qué bien lo que ha dicho Pablo, qué brillante, qué tal. Son accionistas porque tienen fondos de prensa, etc. Los bancos, es decir, Francisco González, el centro de Uruguay, no es el dueño del banco. Somos nosotros, la gente que tenga acciones en bancos, ¿no? Somos los impositores, etc. Lo mismo Emilio Botín, que sí que tiene un porcentaje importante, ¿no? Entonces es muy bueno decir, los bancos, los empresarios, fusilemoslos a todos, hagamos el asalto plazo de invierno. No, querido Pablo, no. Todos los países serios de Europa han rescatado a los bancos y tú lo sabes. Gran Bretaña los ha rescatado. Francia los ha rescatado. Solo el caso de Dexia, que es una entidad bancaria franco-belga, ¿no? Ha costado 60.000 millones de euros a los gobiernos francés y belga. En Estados Unidos rescató toda la banca, tuvo que rescatarla, rescató hasta General Motors. Yo que soy más mayor que Pablo, para mí General Motors era un mito en mi juventud. General Motors, la primera compañía del mundo, la rescató. Otra cosa que podemos discutir, que fíjate, yo voy a criticar al gobierno para que veas, y mis enemigos en Twitter y tal, ¿no? Yo no hubiera hecho el rescate. Yo creo que hay una cosa que se está haciendo mal, yo creo, ¿no? Y es que yo hubiera mantenido las entidades rescatadas más tiempo en el sector público estatal. Yo las hubiera mantenido, las hubiera forzado a dar más ingresos. Porque si no estamos repitiendo, eso los historiadores lo conocen muy bien, el error de la desamortización de Mendizábal y otras, ¿no? Donde al figar acaba pagando el Estado la desamortización. Hace tiempo que sabemos que lo que están haciendo es una devaluación interna, es decir, que nos tenemos que empobrecer porque no podemos devaluar. De hecho voy a contar una anécdota, yo no suelo contar cosas personales, pero hace unos meses coincidí en una comida con uno de los señores que Paco dice que no son banqueros, pero que son los que representan a los grandes bancos, y me dijo literalmente, comillas, Elisa, hasta que la plebe no se entere que se tiene que empobrecer un 30% no saldremos de la crisis. Fin de la cita. A mí, el simple hecho de que utilizara la palabra la plebe me dejó clavada a la mesa y la utilizó, doy fe de ello. Y vengo a esto, es decir, efectivamente, nos hablan de seguir reduciendo, el FMI nos habla de seguir reduciendo, con lo cual la desigualdad que se está produciendo entre el 1%, como dice Schilt, y el resto de la población es cada vez mayor. En Estados Unidos es un tema que está absolutamente demostrado, se ha producido esa gran desigualdad. Y en España la muerte de la clase media la estamos constatando todos. Bien, entonces, a lo que dice Paco. Bueno, pues es que un banco es un negocio que en el fondo lo que hace es vender dinero. Es decir, ¿qué vende un banco? Dinero. Bien, ahora vemos que ni siquiera nos lo venden, porque a las empresas que lo necesitan no se lo venden. Bien, pero nos dicen que es un negocio que es sistémico, y que por lo tanto, como los demás negocios, no puede quebrar si va mal. O sea, solamente puede ir bien. Solamente puede ir bien ganar mucho, tener casi todas las ganancias del año 2012, en 2013, en el primer semestre, como ha tenido Centralder este año, y encima pagar mucho dinero a sus banqueros. Pero, ojo, que si le fuera mal, como son negocios sistómicos, los tenemos que pagar todos. Yo lo que digo es lo siguiente, esto es inadmisible. Si el negocio del banco, que es muy buen negocio, y que cuando va muy bien, cuando va muy mal, los gobiernos se ven obligados a apoyarles y a darles nuestro dinero, porque si no, según de la sociedad, el gobierno algo tendrá que decir respecto a esos sueldos. Por lo tanto, esos bonus imparables de los grandes ejecutivos de los bancos tienen que tener un coto que les tiene que poner por ley el gobierno. Porque si no, no puede ser que el gobierno, nosotros los ciudadanos, tengamos que intervenir cuando el negocio les va mal, y cuando les va muy bien, ellos se reparten los bonus que les da la gana, Paco. No puede ser así. Nacionalizas el banco, una cosa muy breve, una matización muy breve. Tú intervienes, nacionalizas el banco en Inglaterra, se han nacionalizado los bancos a los directivos, se les ha echado, y a los que lo han hecho mal, hay una cosa muy breve, hay 90 directivos bancarios en España en procesos judiciales, que algunos acabarán mal para ellos o no, pero yo creo que para todos les va a acabar mal. Pero yo no quiero que los nacionalicen, yo lo que digo es que aunque sean negocios privados, si siendo privados tengo que rescatarlos y van mal, cuando van bien, como ciudadano, desde el gobierno tengo derecho a poner un tope a esos sueldos y a esos bonus que se ponen. Os voy a pedir más breve a todos, Eduardo. No, la que se tendría que bajar el salario es la directora gerente del FMI, la señora Lagarde, que gana 324.000 euros netos al año, libres de impuestos. En segundo lugar, hay que decir que los españoles ya hemos soportado bastantes penurias en los últimos años, recortes, estrechezas, etcétera, etcétera. En tercer lugar, a mí que el señor Botín, que es una empresa privada, gane X cuando gana 2.700 millones de euros o 2.300 en el primer trimestre, pues es una cuestión de sus accionistas. A mí lo que me parece gravísimo es que en las cajas que se han tenido que rescatar hubiera gente como el señor Blesa que ganaban 3, 4, 5, 6, 10 millones de euros al año y luego las han quebrado. Eso es lo que me parece grave. Es lo que me parece... Que eran entidades públicas y soportadas con dinero público. Eso es lo que es gravísimo. No los salarios en una economía libre de mercado, los accionistas son los que deciden la retribución de sus directivos y tienen potestad para hacerlo. ¿Te parece bien que si les va mal el negocio les apoyemos? O sea, les démonos dos dinero. Vamos a ver. Yo estoy... He hecho una división, Lisa, y no me malinterpretes, ni me manipules. Yo he hablado de los banqueros rentables como son el BBVA, el CaixaBank o el Santander, que son bancos que ganan dinerales y que tienen... ¿Tú qué sabes de esto? ¿Qué pasa si el BBVA o el Santander dejan de ser rentables? ¿O les va mal? ¿Qué pasa? Que no les podemos dejar caer, ¿verdad, tampoco? Porque son sistémicos. Y en ese momento habrá que retirar los salarios brutales que tienen, evidentemente. A mí lo que me parece un escándalo es que en algunas entidades que han tenido que ser rescatadas, sus máximos dirigentes sigan cobrando auténticos pastizales. Y en las otras. Eso me parece un escándalo. Y en las otras. Un escándalo. A mí que el señor Botín, el señor González, o cualquiera de los consejeros delegados de estos dos bancos, ganen X, es que eso es problema de sus accionistas. Pero si patinan, será un problema suyo también. Estamos en una entidad... Cuando llegue ese momento, hablaremos. De momento, son entidades, son entidades, Elisa, que en el peor momento de nuestra economía en España, están ganando en el primer semestre dos mil y pico millones de millones. A cuenta de no dar crédito, tampoco. Yo primero, lo primero que haría es distinguir, para que no haya equívocos, entre bancarios y banqueros. Los bancarios son los empleadores de la banca que no tienen nada que ver con estos desastres. Y los banqueros son los señores que cobran esos salarios tan onerosos que, bueno, es verdad, tú dices, Inda, que en el ámbito privado tienen derecho, porque dependen de la Junta de Accionistas. No, perdón, porque generan beneficios. No, pero déjame que te diga una cosa. En el caso del BBVA y del Santander, que son dos bancos sólidos, y dos bancos que se les supone que no tienen, bueno, mayores problemas, aunque según José Carlos la cosa no está tan clara, ¿no? Pero sus directivos son los mejor pagados de España, los del Santander y los del Bilbao. Y sin embargo, sus accionistas han perdido hasta el 50%. Hasta el 50%. Es justo que cuando el accionista, el accionista, el dueño del banco, el accionista es el dueño del banco, no hay que olvidarlo, las juntas de accionistas tienen un papel absolutamente pírrico en este país. Y de hecho, en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, en alguna medida, ya está habiendo, digamos, una reacción del accionariego contra las juntas directivas. Porque las juntas directivas, digamos que se apoderan de la empresa y cuidan sus intereses más que los de la empresa y más que los del banco. Y ya hay movimientos en el Reino Unido de las juntas accionariales. Y entonces, en el caso de estos dos bancos, que son dos buenos bancos españoles, pues nos encontramos con ese problema que los accionistas han palmado el 50% y sin embargo ellos siguen con sus magníficos sueldos. Y eso no es justo. Eso no es justo porque ya termino. Pero ellos también han palmado porque buena parte de su retribución va ligada a acciones. Lo que tú quieras, pero no hay una proporción. Y lo cierto es que se amplía la brecha social. Y el ampliar la brecha social es un desastre para un país. Los países que nos gustan en el mundo, los que nos gustan, Dinamarca, Noruega, Suecia, son aquellos que tienen la brecha social más estrecha. ¿No sabes quién es el ejecutivo mejor pagado de este país? A bien que tú conoces muy bien. Pablo Isla. Juan Luis Cebrián. No, no. Juan Luis Cebrián Echari. Yo no voy a defender a Juan Luis Cebrián, que se defienda el solo. Pero no es verdad. Es Pablo Isla. Es Pablo Isla, perdona. El responsable máximo de Inditex. Perdona, está mal informado. Déjame que te lo diga. Y te voy a decir algo más. Que cobra exactamente lo mismo que mil de sus empleados. ¿Y? No, no, no digo nada. Oye, la igualdad por abajo es un desastre. Digo, bueno, ya. Los países más avanzados suben hacia arriba. Pero es que no. A lo mejor, querido Paco, debería de haber un poco de proporción. Venga, Marta Rivera. Un poco de proporción, para que no se disparaten esos sueldos. Marta y luego, Fernando, os voy a rogar, de verdad, más concisión, que seáis más héroes. Marta. A ver, bueno, antes que nada, por hacer un inciso, no sé quién fue el que dijo lo que estabas contando tú, Elisa, de que hasta que la plebe entienda, pero cualquier persona que para hablar de la gente diga la plebe, será un presidente del banco, pero es un imbécil. Pero te da una señal de por dónde van los tiros y cómo ven ellos la fe y la ciencia de su barrera. Me da la señal de que ese señor es idiota. Pero bueno, aparte de eso, a mí no me parece mal que una persona que hace bien su trabajo cobre un buen sueldo. O sea, yo entiendo perfectamente que Pablo Isla, que está considerado ahora mismo uno de los mejores ejecutivos de Europa, tenga un sueldo multimillonario porque posiblemente le hace ganar ese dinero a sus jefes, a los accionistas, y a toda la gente que trabaja para ese imperio que es Inditex. Ahora bien, aparte de eso, aquí se ha inyectado mucho dinero de todos, fundamentalmente las cajas. Pero bueno, vamos a hablar de los bancos. Lo que es muy doloroso es que después del dinero que hemos puesto entre todos en los bancos, y a lo mejor había que ponerlos porque a lo mejor efectivamente no se puede dejar caer a un banco, cuando vaya un señor a pedir un crédito de 60.000 euros para abrir un negocio, se le denierve. Y que cuando se dejó ese dinero a los bancos y se puso ese dinero encima de la mesa de los bancos, no se arbitraran unas condiciones para que después fluyera el crédito. Eso es lo que está mal. No que ganen más dinero, menos dinero. Fernando Berlín. A mí me gusta mucho una frase del alcalde de Bogotá que decía un país rico no es un país donde los pobres tienen un coche privado, sino donde los ricos van en transporte público. El problema de este país es que efectivamente las diferencias se están alargando muchísimo, lo dice Cáritas, ha crecido un 30% la desigualdad. Y cuando un país es desigual todos los indicadores son malos. Tú hablabas de lo bueno, lo positivo que es. A veces ponéis incluso el modelo de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países más desiguales del mundo. Y todos sus indicadores, todos, absolutamente todos, que van desde la mortalidad hasta los embarazos, hasta el número de personas en las cárceles, son peores. Los países como Suecia, como Dinamarca, en los que la desigualdad es menor, los indicadores son menores. Eso está demostradísimo. El Fondo Monetario Internacional, el discurso es absolutamente amoral. En este país, uno de cada tres trabajadores cobra menos de mil euros. Uno de cada tres. El 90% de la gente, el 90% de la gente que trabaja a media jornada cobra menos de mil euros. Por cierto, que es un 13% de la población. Es escandaloso. ¿Cómo le puedes pedir a alguien que cobra mil euros que se rebaje un 10%? ¿Sabes lo que supone? Yo me imagino que Paco Marunda no es capaz de hacer el ejercicio, pero hay gente que vive con mil euros y que tiene que pagar un alquiler y que tiene que pagar la luz que acaban de subir y que además tiene que ir a hacer la compra y que además tiene que pagar el colegio de los hijos y que además tiene que pagarles el transporte. Vivir así es prácticamente imposible. Es muy cachondo que un tío del Fondo Monetario Internacional desde una tabla de Excel coja y diga a los españolitos hay que recortarles desde aquí hasta aquí, pero los españoles no lo podemos consentir porque así no se puede vivir. ¿Querías decir algo? Sí, es que... Yo he vivido con menos de mil euros para que te enteres. Estoy harto de esta demagogia y de que te hayas insultar a la gente. La austeridad está cobrando sobresueldos. A la gente de la austeridad le encanta cobrar sobresueldos. Le parece razonable que se cobre sobresueldos. Y a algunos incluso les parece razonable que se cobre sobresueldos en sobres en dinero negro. Yo no sé si alguna vez aquí se habla mucho de austeridad pero mientras tanto se cobra mucho por el otro lado. A ver, vamos a escuchar, por favor. Oye, mira, yo esta superioridad moral que tenéis la izquierda me da la risa, ¿eh? Pero la risa floja. No te rías tanto, Paco, y escuchas un poco. Yo he ganado 25.000 pesetas solamente, 25.000. He estado en el paro haciendo cola. Para que te enteres. Para llegar donde he llegado he hecho dos doctorados. Es decir, tú eres mucho más listo que yo, ¿no? Y eres muy superior porque eres de izquierdas y a lo mejor eras de familia rica o multimillonaria. Ni lo sé ni me importa, ¿eh? Ni lo sé ni me importa. El problema no lo tienes tú. No, no, sí, sí, no, no. Ni lo tengo yo. El problema es que en este país una de cada tres personas cobra menos de 1.000 euros. Tú con una arrogancia insoportable me dices que no sé lo que es vivir con 1.000 euros. Y te digo, yo cuando tenía, me quedé sin trabajo en noticiero universal del cual era jefe de redacción, ¿no? Así que no voy a entrar en el Partido Popular. Y luego en el gabinete de Rajoy. Y luego... Fernando, espera un poco. Luego vas a traducción de contestar. No, no, es verdad. Es que además... Es que en casa tenemos problemas para entenderlo. Vamos a ver. No, no, es que difícil. Luego vas a traducción... Yo te digo los problemas que tengo yo. No, no, amor. Espera, Fernando. Pero es que no me quiero... Pero espera, Fernando. Fernando, si no te callas no vamos a avanzar. No, yo no te insulto. Mira, Fernando, que vas a poder contestar. Tú no sabes si se puede vivir conmigo. Yo te estoy contestando. Muy sencillito. Te digo, tú has estado una vez en paro. ¿Has estado? No, ¿verdad? Yo sí. ¿Entiendes? Entonces esa es mi superioridad. Yo no soy un hijo de un señor multimillonario. Yo no sé si tú lo has estado. Voy a volver a insistir porque veo que la idea no la has captado a pesar de que te lo tengo que repetir. Le he captado esa arrogancia y por eso no quería entrar en el juego y por eso Iñaki no me gusta entrar en el juego. Porque el problema no lo tienes tú ni lo tengo yo, Paco. Porque gracias a Dios o por fortuna somos unos privilegiados. Pero hay gente en este país que no lo es. Y tu responsabilidad y la mía es ayudar a que la gente que no tiene esta oportunidad y que no tiene suerte pueda defenderse de la vida. Pero no desde tu idea de hacer que todos vayamos hacia abajo. El problema no es lo que tú ganas ni lo que tú has ganado ni lo que yo gano ni lo que hago. Alfonso Rojo, por favor, adelante. Esa idea de la izquierda hacia abajo todo. Alfonso, vaya momentito. Y que fusilen a los ricos. Y que lo he dejado en todo lo alto. Vamos a ver. A mí lo que me pareció una indecencia, una indignidad ha sido lo que ha ocurrido con las cajas y que los altos directivos de las cajas con una incompetencia manifiesta hayan podido cobrar los sueldos que cobraban con los escasos conocimientos que tenían. En el caso concreto de los bancos, y solo quiero hacer una puntualización, el pero que se le puede poner a eso de que son empresas privadas es que no es el accionista el que fija ni los salarios ni las jubilaciones sino al final ellos en esos consejos directivos terminan determinándolo todo. Pero tiene que aprobar la Junta de Accionistas los sueltos. Y a la accionista y a la accionista le tocan. Y dicho esto, para Melenas que se ha llamado él y para los demás, si dejamos caer los bancos que sería una alternativa porque lo que flota aquí en el ambiente ¿por qué les hemos dado dinero? A mí se me ocurre estrujándome mucho la cabeza y llevo un rato haciendo notas y escuchándose a todos que la única alternativa por lo menos a corto que existe es una alternativa chipriota. Es decir, si tú dejas caer el banco los depositantes de los bancos se quedan sin el dinero. Digo yo, la fórmula que buscaron en el caso de Chipre y es un ejemplo a ver que creo que no nos sirve es como no vamos a acudir a rescatar al banco los bancos chipriotas que se rescaten ellos ¿y cómo los rescatamos? Quitándole a la gente la pasta. A mí me parece que como solución me gustaría saber si alguno de vosotros al profesor Iglesias o a cualquiera de las eminencias que hay por aquí se le ocurre algo porque joder y joder podemos joder todos, claro. Bueno, la invitación está hecha. Yo creo que la solución a la crisis indudablemente está en las... Al tema bancario. Al tema bancario están en las notas del cuaderno de Alfonso Rojo y no hay más que hablar en ese sentido. Déjame acabar, Alfonso. Yo tomaba notas, no me inspiraba ahí en eso llamando a los amigos para que te den ideas. Yo me lo hago yo. Yo hoy no voy a meterme con Maruenda que ya bastante le ha dado Inda en el anterior bloque y además me ha alojiado mucho. A él. Que si brillantez, que si buena dialéctica, impresionante la consideración que tienes de mí desde la primera vez hasta hoy, pero sí te voy a decir que esos gobiernos que estaban en contra de las economías estatistas son precisamente los que han nacionalizado bancos porque al fin y al cabo si no interviene el Estado en la economía, la economía no funciona. Pero cuando el Estado interviene en la economía puede hacer dos cosas. puede socializar las pérdidas y privatizar los beneficios que es lo que se hace o puede hacer lo contrario. Puede hacer una reforma fiscal, puede expropiar a los más poderosos. Yo no voy a ser objetivo, para eso ya estás tú, Pero ¿qué harías con Manquia? Yo simplemente... Nos vas a despistar otra vez. Déjame acabar. Con Manquia, ¿qué hubieras? Yo simplemente voy a apoyar mis argumentos en datos. Te va a encantar esto, Rojo. No se pueden malvender las cajas nacionalizadas, tenemos que maximizar el valor, su valor, todo lo posible. Luis de Guindos, 19 de junio de 2012, fin de la cita. Ahora nos enteramos que Manquia vende a los fondos buitre 1.300 millones de euros. Es un crédito, refiriéndose al rescate bancario, que pagará la propia banca. Rajoy, 12 de junio de 2012, a propósito del rescate. Fin de la cita. Ahora vemos cómo el FROB reconoce que 37.000 millones de euros se han perdido. Estamos gobernados por mentirosos. El problema es que estos mentirosos que no gobiernan... El problema de estos mentirosos que no gobiernan es que gobiernan a favor de una minoría. Seguramente, si yo dijera aquí... ¿Qué hubieras hecho con Manquia? Seguramente, si yo dijera aquí que el problema de todo esto en la lucha de clases, Maruenda me diría, trasnochado, pues ha venido un señor que se llama Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, a decir, claro que hay lucha de clases y le estamos ganando los ricos. Eso es lo que está pasando. Bueno, perdóname un segundo porque me gustaría llegados a este punto de la noche perdonarme, perdonarme que quiero saludar a alguien. Bueno, perdona, Pablo, te habíamos interrumpido, ¿verdad? Brevemente, para luego darle paso a la vista. Cristina Almeida, yo le tengo un cariño enorme a Cristina y admiro su cercanía con la gente, pero la he visto blandita. El problema de la democracia no se soluciona con listas abiertas, igual que un cáncer no se cura con bicarbonato. El problema que hay en este país es que las cosas importantes, el Partido Popular y el Partido Socialista, son el partido de Wall Street, son exactamente los mismos. Pactaron una reforma de la Constitución. Hace un mes, pactaron un acuerdo de Estado para ir juntos a Europa a decir que sí. Hicieron una reforma laboral muy parecida. Y lo del FMI tiene que ver con eso, porque aquí todo el mundo se mete con el FMI. Pero, ¿qué gobierno de este país se ha atrevido a decirle al FMI vete a la mierda, FMI? Ningún gobierno de este país. Yo por volver un poco a lo que hablábamos antes de lo de los bonus. Vamos a ver, es que además asistimos a que la banca tiene un negocio por el que prácticamente sus transacciones no pagan impuestos. Y estamos viendo que la famosa tasa Tobin que España apoyó y que casi se iba a poner, pues parece que ha quedado paralizada en Europa y tampoco vamos a ver cómo se graba eso. Y con respecto a los bonus millonarios que también nos parece que cobren estos señores, hombre, pues en el origen de la crisis están esos señores que cobraban bonus maravillosos y que les hicieron volverse cada vez más temerarios, que cada vez les hicieron colocar productos más peligrosos en el mercado y más tóxicos y que nos arrastramos a donde estamos. Así que si me decís que el Estado no debe controlar qué es lo que hizo Reagan mal y lo que luego se hizo en Europa que fue quitar los controles al sistema financiero. Quitar los controles los bancos, como decía antes el experto, se convirtieron en algo divertido, especulativo, no en algo aburrido que prestaba dinero con seguridad, sino en algo que cuanto más jugaran, más ganaran. Y eso es un riesgo para ellos y para todos nosotros. A mí lo que me gustaría es que estos señores del FMI que proponen bajar los sueltos un 10%, se fueran a dar esa idea a la salida de una fábrica a unos señores que les han ampliado el horario y ya les han bajado su suelto. Entonces que les vayan a contar ahora. No seáis que los partidos a los que votáis vosotros jamás le dirían eso al FMI. No tenéis cara dura de decir criticar al FMI cuando ningún gobierno y yo criticaré quien tenga que criticar y votaré quien quiera votar desde luego no que me digas tú que voten. Pablo, no te pases de vista. Pablo, no te pases de vista. ¿Cómo podéis criticar al FMI cuando sistemáticamente sea el Partido Popular o sea el Partido Socialista han aplicado las recetas del FMI? No te voy a pedir permiso a ti para criticar al FMI ni a nadie, Pablo. No te pases de vista. No sois creíbles. Cara duras. ¿Me dices a mí cara dura? Decidle a algún gobierno de este país que diga no al FMI. Yo soy un juego. Vamos a hacer una cosa. Pablo, Pablo, por favor, Eduardo, déjame a mí. Déjame a mí. No, no, me voy a rogar que no hagamos apreciaciones personas de ningún tipo. No, 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 no te dejo que le llames nada a nada porque entonces no vamos a ir de esa manera. No, 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 vamos a dejarlo aquí. ¿De acuerdo? Marta Rivera, solo, por favor, sin ningún tipo de interrupción. Eduardo, vamos a dejarlo aquí. De acuerdo, Pablo, te ruego también, voy a tener por primera vez en este programa que echar a alguien de plató que no se corresponde con la filosofía de esta cadena. Está llamando fastidio. Pero lo dejamos ya. Lo dejamos ya. Chicos, nos la envainamos. Y no tengo que ser correctos. Si es que demuestra que es tonto. Pablo, perdón, Marta Rivera de la Cruz. Me refiero lógicamente a los términos. Y ahora Marta Rivera de la Cruz, solo. Sí, pero no reprendes a alguien que llama tonto. No, no, estoy reprendiendo a los demás. ¿De acuerdo? Le reprendo. No ha sido... Suspenso de la política. No volvamos a empezar en esto. Pablo, no ha sido correcto y te tengo que reprender efectivamente por... Yo creo que esa apreciación sobraba para Marta Rivera de la Cruz. Puede estar en desacuerdo con ella, pero no es correcto. Y ahora, por favor, Marta Rivera de la Cruz. Creo que con esto ya lo habíamos tancado. Es que estamos consumiendo el tiempo de Marta. Cada uno discute como quiere discutir. Lo que yo estoy diciendo es que antes de bajar el 10% de los sueldos, gente que ya cobra sueldos ridículos, hay otras cosas que se les puede meter mano. Y haya votado yo lo que haya votado, Pablo, creo que hay cosas que se les puede meter mano. Y a mí, aunque a ti te parezca increíble, me indigna igual que a ti que hoy se esté aprovisionando un dinero para contratar para el Congreso 25 coches nuevos. Me indigna igual que a ti haya votado lo que haya votado. Y me parece mal que los diputados tengan iPad y tengan iPhone pagados por nosotros. Y me parece mal que cobre dietas de alojamiento un señor que tiene su casa en Madrid. Me parece muy mal haya votado lo que haya votado. Y me parece muy mal que se le baje el 10% del sueldo a un señor que es un obrero. Me parece fatal. Por muy cara dura que creas que soy y por mucho que vote a quien tú crees que voto. Bueno, y ahora voy a pedir que nos centremos en el tema. Nos centremos en el tema. Espérate, por Eduardo y luego va Carmelo. Un segundo. No, no, yo lo que quiero decir es que la táctica de este ciudadano me parece lamentable y esto solo lo hacen los personajes totalitarios y los que quieren eliminar al contrario y no respetar sus argumentos. Nada más. Carmelo. Bueno, vamos a ver. Decía mi padre que el que aconseja no paga y eso es lo que le pasa al FMI que aconseja pero no paga. O sea, el FMI mostró una política que había que hacer con Grecia y luego ha reconocido que se equivocó. Pero claro, como si una equivocación fuera, en este caso, fuera una cosa menor. No, las equivocaciones son terribles cuando son de esta naturaleza. y afectan a tanta gente. Entonces yo creo que el FMI en sus recetas de ahora se equivoca. A la ciudadanía española no se la puede apretar más porque bajaría el consumo en picado y este país entraría en barrera que es lo que le ha pasado a Grecia. Yo creo que hay que mirarlo con cuidado. En cuanto al tema de los bancos, yo lo que quiero es volver al negocio tradicional de los bancos para lo que servían. Cogían un poco de dinero de los depositantes, les daban un pequeño interés y lo prestaban a un interés un poco más alto. Ese negocio honrado es el que tienen que recuperar los bancos. Alfonso. Yo no voy a decirle a nadie que es tonto desde que sus padres eran novios, ni voy a llamar a la... Te lo agradezco un montón. Perdón. Vale. Yo prometo portarme bien. Dicho esto, me he quedado un poco despistado respecto a los temas por el vigor de los argumentos que ha habido antes de esto. Pero dicho esto, es decir, a mí sí me gustaría escuchar y estamos todos gente que se dedica a pensar y a debatir alguna solución que las cosas están muy mal lo sabemos. El atribuir todo esto, incluso yo discrepo con el profesor de economía que todo sea cuestión de una crisis bancaria. El petróleo vale hoy vale al día de hoy pues 20 veces más de lo que valía hace 30 años. Tenemos competencias mucho más grandes que no teníamos. Es decir, la industria textil española, quitando el caso de Inditex, no puede competir con la asiática. Los astilleros tampoco. El precio de la mano de obra porque hay sistemas de explotación brutales en economías como la China o la coreana hace inviable muchas de nuestras empresas. Hemos tenido errores trágicos. En el caso español, la burbuja inmobiliaria, las cajas de ahorro, los políticos metidos, estas cosas. Entonces a mí me gustaría escuchar alguna solución. Y en España se ha producido ya, queramos o no, una bajada general de los salarios. Se ha producido... Se ha producido ya una bajada general de los salarios. Se ha producido y se va a seguir produciendo. Lo que viene a decir, creo yo, el Fondo Monetario Internacional es que la economía española sería competitiva con salarios un 10% más baratos. Aunque no se bajen por ley, van a terminar bajando por la presión del mercado. Alfonso, a mí también me gustaría que alguien tuviera... Que me levanto y os doy algo, ¿eh? Sí. No, claro. Yo también. A mí también me gustaría tener una fórmula. Es que nadie dice qué es fórmula. Pero lo que es bastante sorprendente es que los tipos que acaban de reconocer que se equivocaron en Grecia con sus modelos y con sus formulaciones vengan ahora proponiendo aquí cosas. Y en Sudamérica se han equivocado de cada vez. Que el modelo neoliberal es el que ha provocado la crisis que estamos viviendo por tanto. Yo digo, a mí me gustaría tener una fórmula, pero desde luego los que no la tienen son ellos. En eso estoy seguro, porque por lo menos en el pasado... No, cuando yo termine puedes hacer cinco paréntesis. No tienen estos problemas. Alfonso, y pregunta a mí, bueno, por favor, es el turno de Fernando. Es verdad que el precio del petróleo está 20 veces más caros que hace 15 años. Pero también es verdad que en lugar de apostar por las energías alternativas, solares, etc., lo que estamos haciendo es seguir incentivando eso. Es un modelo. Es un modelo ideológico y que se basa en los combustibles sólidos, en la gran especulación y tú lo sabes perfectamente. Yo te digo, solo hay una fórmula. La fórmula es una quita. Hay una parte de la deuda que no vamos a poder pagar. Se deja de pagar. No ha habido ninguna crisis en la historia de la humanidad que se haya resuelto sin quitar. Y termino con una cosa. Una frase. El salario mínimo interprofesional en Francia es de 1.400 euros. Vamos a empezar por copiar a nuestros hermanos franceses. Venga, vamos con novedades con respecto a los duques de Palma que nos han sorprendido esta semana con un giro inesperado en su matrimonio. La infanta vivirá en Suiza con sus hijos Jordangarín y se quedará en la ciudad con Dal. Una decisión drástica para muchos que parece haber sido tomada tras la publicación de unos correos privados que podrían dejar entrever una presunta infidelidad del duque a su esposa. ¿Es esta separación física el primer paso hacia una separación definitiva que hay detrás de todo esto? Son mails comprometedores con los que buscaría presentar... Tarzuela guarda silencio. Supuestas infidelidades, incluso se hablaba. Correos íntimos... Vuelve a entregar correos electrónicos en el juzgado para destacar el papel de la infancia. Mails tan comprometidos que la foto esa de las ciclistas haciendo toples se quedaría en una pequeñita anécdota. Reclamó que no se publicaran correos que comprometan su vida privada. Hoy hemos conocido nuevos correos... Y termina formando con un llamativo el duque empalmado. Empalmado. Yo me comunico así con las personas a las que... a las que... de mío en mis correos. Los correos más de broma, más de... de... de lenguaje jocoso. Así defendía a Urdangarín el uso de ciertas expresiones quizá demasiado modernas en sus correos. Lo hacía en los juzgados de Barcelona donde reclamaba que no se publiquen correos que afecten a su vida privada. No he venido a preservar la intimidad de mis correos. No nada más que eso. Una lista de correos personales del duque con una mujer en los que no se hablaría solo de trabajo. De supuestas infidelidades que podrían destruir el matrimonio Urdangarín-Borbón. Venía aquí a proteger los correos de carácter personal y íntimo. No le voy a reconocer si yo he cometido o no unas infidelidades. Las infidelidades no se reconocen. No le interesa a nadie más. Las palabras de Urdangarín no han convencido a la jueza. ¿Qué tal? Buenas tardes. La jueza ha decidido levantar el veto de difundir los correos de Urdangarín. Sin embargo, sí que mantiene el veto al ex socio de Urdangarín. Ese es el único cambio. Diego Torres no podrá difundir ninguno de los mails que aún tenga en su poder y que afecten a la vida privada del duque. Una vida que cambiará en tan solo unos días. La infanta Cristina pone tierra de por medio con sus hijos y aunque las razones se desconocen se pueden intuir. Ella seguirá trabajando para la fundación La Caixa pero lo hará desde Ginebra. El duque se queda solo en Barcelona. Va a seguir con sus actividades buscando trabajo preparando el tema judicial tenso de todo esto. Bien, tema con el que vamos a debatir los próximos minutos dándole las buenas noches a Carmen Enriquez que se acaba de sumar a nuestro debate y que además va a abrir el respeto. Te escuchamos. Buenas noches. No sé exactamente por dónde quieres empezar. Por dónde te apetece a ti empezar. Con respecto a se habla mucho y se especula mucho con esta medida o esta decisión de la infanta de irse a vivir a Ginebra donde trabajará. Seguirá trabajando para la Caixa para la Fundación Social de la Caixa. Lo que creo lo primero de todo es que ha sido una sorpresa. Incluso en cómo se ha producido la información ha habido cierta también sorpresa en el sentido de que la noticia saltó incluso de fuentes de Casa Real como que los duques de Palma se iban a Ginebra. Sin embargo eso a las dos horas más o menos se matiza y ya no son los duques de Palma es la infanta Cristina se va porque se va para hacerse cargo del área internacional y de la coordinación con otras agencias que hay en Ginebra de Naciones Unidas. Entonces digamos que cambia y yo lo que he podido percibir desde el primer momento es que ha habido también bastante sorpresa dentro de la propia casa por lo menos de los funcionarios que trabajan en la casa del pueblo. Entonces bueno, claro la siguiente pregunta cuando salta la historia es ¿y eso qué quiere decir? O sea no, no, bueno lo que quiere decir es que claro la que se va a trabajar allí es ella la preocupación fundamental por la cual se muda es el tema de sus hijos los niños piensan que están sufriendo una presión insoportable mediática y también en los colegios por parte de sus propios compañeros de personas que se meten con ellos y entonces todo eso esa es la razón fundamental. Ahora la segunda pregunta es ¿y qué pasa con su matrimonio con su pareja que es Iñaki Urdangarín? Entonces no, no es que él tiene que seguir preparando la defensa en el caso del sumario y tal pero yo lo que digo a ver a todos nos ha sorprendido y a todos nos ha pasado por la cabeza el pensar ¿esto es el principio de una separación matrimonial o no? ¿tú qué opinas? Yo a mí me parece que la medida es rara o sea que resulta raro porque realmente preparar una defensa no requiere estar todo el tiempo en Barcelona eso está claro pero por otra parte lo que sí que puedo decir porque he consultado con bastantes personas próximas a los duques de Palma que me dicen aun por mucho que se empeñe la gente pero además ya enfadaos la infanta Cristina no se va a divorciar y se va a separar de su marido Bueno quien sabe mucho también de este asunto quien ha investigado mucho todo este proceso y conoce hasta el más pequeño de los detalles que para eso incluso ha publicado un libro es nuestro compañero Eduardo Vinda Sí, aquí hay que decir que vamos a ver el matrimonio era una piña a pesar de que hubo desavenencias y distanciamiento hace cuatro años cuando se fueron a Washington yo no descarto que la salida de ellos hacia Washington fuera motivada por algo relacionado con este asunto pero hay que decir que el distanciamiento se produce cuando a la infanta después de la semana santa de este año la imputan hasta ese momento la infanta pues seguía creyendo en la inocencia de su marido pero cuando ve que las garras de la justicia le pueden tocar es cuando ya el distanciamiento se hace insalvable y yo a mí no me gusta entrar en cuestiones personales pero a mí no me extrañaría que esto termine en una ruptura matrimonial pero hay que decir una cosa el que ha fomentado el que ha hecho que se conociera Urbí y Torbí esas presuntas infidelidades no ha sido ni la infanta ni las revistas del corazón ha sido el señor Urdangarín metiendo una demanda en la cual pues venía a reconocer que había sido infiel a su mujer es decir ha sido una jugada jurídica y procesal del señor Pascual Vives una vez más lamentable y auténticamente desastrosa bueno la jueza ha levantado el veto cautelar de estos mails pero también ha prohibido a Diego Torres que saque más mails que tengan que ver con la vida íntima y personal con la vida íntima pero no con otras cuestiones que atañen a la vida pública y a lo que fue la actividad de nos y hay mails demoledores demoledores que no han salido aún así tú crees que la marcha de la infanta Ginebra tiene que ver con estos mails está directamente relacionada no yo creo que está relacionada con el distanciamiento uno de los de los motivos serían los mails pero yo insisto el distanciamiento se hace ya evidente y muy palpable cuando insisto cuando la justicia imputa a la señora de Borbón y Grecia y bueno pues ella culpa de alguna manera de lo que le ha pasado a su marido aunque yo creo que ya era plenamente consciente de todo yo creo que las cosas son a veces mucho más sensibles más sencillas perdón es decir podemos buscar grandes elucubraciones conspiraciones y causas y a veces las cosas son las que parecen para la infanta la situación en España es enormemente compleja desagradable incómoda la prensa la radio la televisión y yo recordaba una anécdota que me contó el rey hablando con él le dije bueno señor cuando usted estaba en España la situación dice mira me era incómoda cuando yo estaba en la academia militar un día tuve por la noche que pegarme a puñetazos a puñetazos porque llamaron hijo me llamaron hijo de yo pensaba pero oiga con sus compañeros oficiales es una anécdota que yo creo que la contó alguna otra vez y me quedé parado y dice sí sí porque había gente que era antimonárquica y que se metía por tanto para una madre que tiene unos hijos pequeños que no tienen nada que ver con esta historia que van a clase los niños pues oiga hay niños muy crueles no lo sé digo como ejemplo entonces ella que es una persona honorable que disfruta con su trabajo la infanta Cristina que le encanta su trabajo pues estar aquí viviendo en España en ese escenario donde a tu marido al cual tú quieres yo no sé si se separarán si vivirán casados 100 años más o no pues no tengo no tengo el oráculo de Delfos entonces a mí me dicen que el matrimonio está en buenas condiciones que se quieren y que están unidos y por tanto para allá para acabar yo creo que es una reacción normal una oportunidad de trabajo en lo que a ella le gusta saca a sus hijos yo soy padre de tres niñas en esas circunstancias yo me las llevaría lo más lejos posible y entonces yo creo que lo que ella hace es aprovechar esa oportunidad y que él se quede aquí en España también es normal es decir él tiene su prioridad es intentar lavar su honor a mí es que no me preocupa si se divorcian o no los duques de Palma y además me parece que pertenece a su esfera íntima lo que sí me parece que la marcha suiza de la Infanta lo que nos viene es a mostrar digamos sobre el mapa esa especie de círculo que se ha puesto alrededor de la Infanta que no va a ser traspasado y no va a ser traspasado por la justicia como ya hemos visto y entonces vemos que el escalón perdido es Urdangarín es decir a Urdangarín se le da ya por juguete roto y se establecen las distancias que en este caso van a ser hasta físicas con respecto a lo de los correos hay alguno de esos correos que sí ha sido admitido por el juez Castro porque de alguna manera era pertinente hay un correo en el que él hace una cita con un amigo íntimo en Madrid que ha sido aportado a la causa porque intentan determinar cuando se produjo esa reunión en Zarzuela con Rita Barberá etcétera entonces este correo habla de no nos podremos ver esta noche porque me voy a Andorra por la mañana estar en Madrid y aparte de las cosas íntimas que añade fija digamos un tramo horario y por tanto se ha sido admitido en la causa eso puede pasar con otros correos también que acaban estando en la causa y con respecto a lo de la juez que ha levantado el veto se está diciendo que ha permitido que se publique de esos correos yo no los publicaría quiero decir la juez ha levantado una medida cautelar que era absolutamente rarísima y extraña una censura previa a unos medios determinados sí y a otros no de hecho los correos han sido publicados por una revista satírica y lo que viene a decir ahora es que levanta esa censura previa pero le prohíbe a Torres que los difunda porque son íntimos por lo tanto yo creo que su publicación aunque una eventual demanda después tendría sus consecuencias pero si están ya difundidos los correos ya están difundidos por lo menos una gran parte es que todo esto es un absurdo o sea que de repente ahora se hagan una consideración sobre que no se que Torres no puede filtrar más correos pero si los ha filtrado ya es que yo es que correos de carácter íntimo de carácter íntimo los ha filtrado ya pero tendrá más lo que dice la juez en el auto lo que dice la juez en el auto es que si tiene más que no los filtre los que me importan son los correos que tiene Diego Torres y que hablan y prueban determinadas conductas ilícitas pero no es eso lo que ha perseguido Diego Torres el comportamiento del juez en el tema de los correos como poco es poco dirigente o de la juez poco dirigente es una vergüenza que los correos íntimos hayan terminado llegando a los medios de comunicación efectivamente